Hola, ¿qué tal? Soy de México, me llamo Gonzalo. Es mi primer día en Córdoba, soy turista por acá y quiero denotar que la calidad del espacio público es maravillosa y la forma en la que la gente lo vive. Creo que una ciudad la hace bonita a la gente que la habita. Muchas gracias.